¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer un potaje rápido de garbanzos, espinaca y bacalao, que se prepara de manera fácil y está súper delicioso. Es un guiso sano, sencillo y económico, apto para toda la familia, que se suele hacer en época de Semana Santa, aunque yo personalmente lo hago durante todo el año porque es una maravilla. Así que si queréis hacerlo, os dejo los ingredientes abajo en la descripción y al final del vídeo y ¡vamos a comenzar! Para hacer esta receta vamos a usar 400 g de garbanzos cocidos de bote, aunque si queréis podéis cocerlos vosotros mismos. Seguido pasaremos a cortar las verduras. Así que primero cortamos una cebolla, 4 dientes de ajo, un trozo de pimiento rojo y otro verde, un tomate y por último una patata, que la cortaremos en cachelos. Comenzaremos haciendo nuestro potaje, poniendo 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra en una olla o cacerola a fuego medio alto. Una vez que el aceite esté caliente, añadiremos los dientes de ajo y la cebolla y esperaremos a que se sofrían un poco moviéndolos de vez en cuando. Seguido añadimos los pimientos, el tomate y un poco de sal. Lo moveremos todo con frecuencia hasta que se hayan sofrito. A continuación agregaremos una hoja de laurel, un poco de azafrán que se puede sustituir por cúrcuma o colorante alimentario, dos cucharaditas de pimentón dulce o páprica y un cuarto de cucharadita de comino. Se mezcla. Pondremos la patata y esperaremos a que se haga un poco moviéndola durante un par de minutos. Tras esto, vertemos 800 ml de agua caliente. Cuando comience a hervir, agregaremos los 400 g de garbanzos cocidos y escurridos. Los mezclamos y esperaremos a que las patatas se pongan tiernas tapando la cacerola y moviéndola de vez en cuando con movimientos de vaivén. Después, tras unos 10 o 15 minutos, agregamos un poco de sal que es al gusto, un poco de perejil picado y 200 g de espinacas las cuales integraremos en 2 o 3 veces. Añadimos 300 g de migas de bacalao desalado. Los introducimos en el potaje haciendo movimientos de vaivén. Y por último, agregamos 2 huevos cocidos. Probamos el potaje para ver si está bien condimentado y nuestra receta ya está lista. Con las cantidades que hemos hecho, nos da para unas 4 o 5 raciones como esta. Como veis, tiene una pinta súper deliciosa y huele que alimenta. Así que espero que os animéis a prepararlo porque seguramente os va a encantar. Y ya sabes, si te ha gustado esta receta, te invito a que le des a Me Gusta. suscríbete a nuestros canales si aún no lo has hecho. Si la estás viendo por Facebook, te agradecería muchísimo si la compartes con tus amigos. Y si quieres más recetas súper deliciosas como esta, no te pierdas nuestro libro Cocina con Carmen, sabores de mi Andalucía, que lo puedes encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besito y a un próximo vídeo. Hasta luego.